Vamos a darle vuelta a la información. Retomamos la entrevista con María Fernanda Quiroz Ferca, quien compartió que está limando asperezas con Cristian Estrada por el bien de su hijo. María Fernanda Quiroz aseguró estar más tranquila ahora que su hijo Leonel ya pudo convivir con su papá Cristian Estrada tras los problemas legales que ambos enfrentaron en el pasado. Pues sí, como lo he mencionado, al final de cuentas amo a Leonel y soy capaz de hacer muchas cosas. Me encantó también tener una respuesta, me acerqué a su padre y tener una respuesta totalmente diferente. Hoy es el estreno de su programa. Entonces, al final de cuentas, le estoy, le decido lo mejor en lo personal, en lo profesional y que como socios de vida, que tenemos un gran proyecto que es Leonel, pues podernos llevar muy bien y podernos entender cómo debe ser. Respecto a cómo quedó el proceso legal con Estrada, Ferca comentó. Yo pedí que pararan la situación. También yo creo que él de su parte, junto con sus abogados, que parara y que podremos llegar a un acuerdo que va a ser mucho más sencillo a podernos entablar como padres, como adultos y con un entendimiento mucho más sencillo. Y así reaccionó la actriz cuando se le cuestionó si próximamente podría escribirle a la cigüeña, ahora que se encuentra saliendo con Jorge Loza. Nos gustaría vivir la relación como tiene que ser, con el tiempo, ¿no? O sea, antes de ir, como dices, a la primaria, hay que pasar por el kinder. Tenemos muchos planes juntos, sí, pero creo que al final de cuentas hay que construir un chorro de bases primero para empezar a soñar en eso. Sí, ven en la cara, ven en la cara. Me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia porque primero querían ya que fuéramos novios y todavía no lo éramos. Ahora los ojos y ahora ya el hijo. ¿Cómo se aceleran, no? Así la presión. No sé, hay que pasar, como digo siempre, para llegar al 10 hay que pasar por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 9, porque si no, no llegas. Ay, sí, espérense, que si ya el hijo le andan preguntando. Pero el amor no se puede ocultar. Y miren, ahí en el reality se veía, llegaban juntos, iban juntos. Ayer estaban precisamente en este show de rock que produce Faisy, que está muy padre en un teatro de Cuauhtémoc. En el centro cultural. Así es, ya venía Cuauhtémoc y se veían abrazados, iban por su traguito, se besaban entre una casa y otra. Es que la gente les cree más el romance ahora fuera que dentro de la casa. Claro, ¿no? Porque creían también que al inicio no fueron tan honestos. ¿Por qué les inventaron? Es que, ¿quién les va a creer? Porque vienen ustedes con estrategia y eso es ser los maldocillos. Pero también desde el principio ellos como que estaban indecisos y no estaban... Sí fue tema de dudar. Yo también lo dudé y ahora ya les creo totalmente la verdad. Y con eso demuestra que les gusta llevar la cosa muy lenta, por lo menos a Jorge, que fuera como el que estaba indeciso de... Si te digo que te amo es porque realmente quiero una relación contigo y todo, el problema de Jorge dentro del reality creo que fue cuando condicionó, si gano me caso, creo que ahí fue donde todo el mundo dijo, híjole, es inventado. Pero ya pasó el tiempo, como dicen, y si te los encontraste sin cámaras, en plena función, besuqueándose, pues ya más claro que no. Fue una función de prensa también. No, pero también saliendo del reality ya, aparte las camionetas, cargando todos los tiliches propios del vestuario. No, es que te vieron. Y lo bueno, creo que él hace bien, por lo menos se ve que este chavo él hace bien a Ferca, al grado de que... Es un buen chavo él, me parece. Y la mentalidad que él creo que todo el tiempo tiene de perdonar, de avanzar, creo que está padre. Y entonces Ferca, pues justamente al lado de él, es que decide limar las perezas con Crisán, que no por él, sino yo me imagino que por influencia de decir qué bien le va en la vida a este chavo, haré lo mismo y mira, buenos resultados.